Estoy aquí en un lugar, yo me quiso con ella así Bueno, oye, ¿tú qué estás aquí? Todos los días, pero me paga la gasolina, la fresa Yo cuando yo aquí me llamaron, no te metí conmigo, eso te dijo La gasolina te la pagamos ¿Por qué eres el único? El único aquí El único que va de... Mira, si está conmigo, no te metí conmigo Claro Bien, ¿qué nos va a aparcar por aquí? Está aparcado por aquí ¿Estás conmigo o no? Sí, bien Estamos ordenando Estamos aquí ¿Por qué uno no ha empezado? Sí, que ha empezado ya ¿Dónde está? Mira lo que está ahí viniendo ya La María, la figura Yo me lo sé más cerca, grabaré Esto es para grabar la mancha Ah, vale Sí, sí, sí Esto es San Pedro No, no ha empezado ya Quastián No, no. No, no, no No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.